Carlos y Andra comparten juntos en tus mañanas en The Morning Beat. Y se están explotando las redes porque esto es ¿qué, Andra? Esto es el jackpot. ¿Y qué se pueden ganar? Un... That's right. Un dinerito bien bueno. Tenemos a Antonio en línea. Vamos a tomar la llamada inmediatamente. Buenos días. Buenos días. Antonio, ¿cuál es tu jackpot? Tres mil trescientos treinta y cuatro. Es menos. Menos de ahí. ¿En qué lío no has metido? Aquí se la llevan seguro el día de hoy. Ahí tenemos a Alejandra en línea. Alejandra, ¿estás ahí? Hola. Hola. Vamos a ponerla nerviosa haciéndole preguntas. ¿Qué tú crees? Dale, dale. ¿Qué vas a hacer con ese dinerito? Bueno, pagar algunas cosas. Ok. ¿Y cuáles tus jackpots? Tres mil trescientos treinta y seis. No, pero acaban de decir que es menos de tres mil trescientos treinta y cuatro. Shame on you. Recuerden prestar atención. Shame. Shame. Miquel, buenos días. ¡Hola, bravo gente! ¡Hola! ¡Eso! Ese Miquel siempre llama... Miquel, ¿y tú te vas a ganar el jackpot también? Me muere el mondío, casi sé. Vamos a ver, Miquel, ¿cuál es el jackpot? Tres mil trescientos treinta y uno. Es más, más de tres mil trescientos treinta y uno. Pero ahí tenemos a Josué en línea. Good morning. Good morning. Buen día. Buenos días. Un poquito más de ánimo, ¿eh, Josué? Un poquito más de ánimo que tú estás cerca de ese dinero. Esa euforia de ganármelo. Bueno, esa euforia se siente bastante. Josué, ¿cuál es tu jackpot? Tres mil trescientos seventa y tres. ¡Corre! ¡Tres mil trescientos treinta y tres pesos! En efectivo. Así que ven a buscar ese dinerito. Quédate en línea que te tomamos tus datos para que vengas a recoger tu premio. Muchísimas felicidades, Josué. Ay, Carlos, qué chulo. Yo sabía que se le iban a ganar. Que una semana empiece con esos cuatro tres ahí. Tres mil trescientos treinta y tres. Está bien, está bien. Y yo pensé que le iban a adivinar de una vez, pero... ¡Cómo, cómo, cómo! Tomó cuatro llamadas. Felicidades, Josué, nuevamente. Carlos, ¿qué es lo que viene? Ahí viene el Día Mundial de Steve Jobs. Prepárense. Y más adelante jugaremos Stop the Morning para que tengan la oportunidad de entrar en la tómbola para ganarse su Apple Watch. Así es, recuerda seguirnos en las redes sociales, arroba 101FM en Instagram, nuestra nueva cuenta. Y ahora seguimos con música. Adelante, Joana. Así es, nos vamos ahora con más de tu música. Nos llega Deadmau's Raise Your Weapon aquí en 100.1. Enjoy. Raise it.